¿Qué pasó, mi gente? Ya llegué. El Pepe. Aunque digan que soy un bandolero donde voy. Estoy sudando solo de hacer esa tontería. Voy a tener que empezar a hacer ejercicio porque al final voy a perder este cuerpo del Olimpo que Dios me ha dado. Sé que normalmente empiezo mis vídeos con una intro graciosa o bailando una de mis legendarias cumbias. Hoy siento deciros que no va a ser así. Hoy es un día triste. Quizás para ti no, pero para mí sí. Yo estoy muy triste. ¡Qué triste estoy! Y tú dirás, pero tituabona, ¿cómo va a ser un día triste si ha subido vídeo el mejor youtuber de España? Efectivamente, Willyrex ha subido un nuevo capítulo de Among Us, así que te recomiendo que pares el vídeo y vayas a verlo. Nah, ahora ya en serio. Hoy es un día muy triste para mí. Todos los que seáis mínimamente asiduos al canal conoceréis al legendario Churrito. Me ha acompañado desde el principio y ha aparecido prácticamente en todos mis vídeos. Recientemente hemos llegado a 50.000 suscriptores y de verdad, de corazón, no sé cómo daros las gracias. Yo cuando empecé con esto, pues no me imaginaba que iba a tener 50.000 personas pendientes de las tonterías que subo. El caso es que decidí hacer un sorteo, pero no quería que fuera un sorteo cualquiera. Ya tendremos tiempo para sortear iPhones y PS5 cuando llegue al millón de suscriptores, pero de momento el partner da para lo que da. Yo no soy pobre, soy un rico asintomático. Subí una foto en mi Instagram y os pregunté qué era lo que queríais que sorteara, ya que quiero que sea un sorteo personal. Quiero que sea algo especial para los primeros suscriptores, algo único. Y sí chicos, no fuisteis pocos los que me dijisteis tanto en comentarios como por privado que queríais que sorteara a Churrito. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Tito Abona siempre cumple. Vamos a sortear al único e inigualable Churrito. Creo que es lo más personal que puedo sortear. Me representa totalmente y creo que es ideal para sortearlo entre mis primeros 50.000 suscriptores. Si quieres participar en el sorteo solo tienes que seguir estos 4 sencillos pasos. Número 1. Estar suscrito al canal y tener activada la campanita de notificaciones. Que parece que os cuesta hijos de put. Número 2. Darle like a este vídeo. Número 3. Poner un comentario aquí abajo con el hashtag Team Churrito. A ver chicos, haciendo alarde de mi retraso mental se me olvidó decir que también tenéis que dejarme en el comentario vuestro Instagram para que os pueda hablar por ahí. ¿De acuerdo? Siento mucho las molestias. Continuamos con el vídeo. Y número 4. Seguirme en Instagram ya que además es por ahí por donde me pondré en contacto con el ganador. En el próximo vídeo anunciaré quién es el ganador y por tanto la persona que se va a encargar de cuidar de Churrito de ahora en adelante. La de cosas que hemos vivido juntos, eh amigo. ¡Ay mi churro! ¡I love you Churrito! ¡I love you very much! Explicado todo esto, no me enrollo más y vamos con el vídeo. El último vídeo lo acabamos con la hoguera de las chicas pero no vimos las imágenes que tenían de Tom para Melissa. Y ahí la verdad es que había bastante condumio para comentar. Ya sé que todos estabais esperando ese momento, macho, pero es que si cortan el programa justo ahí pues yo no puedo hacer nada. Eso sí, hay un motivo por el cual cortaron el programa ahí y ni siquiera dieron un avance. Y ese motivo es el siguiente. Melissa, no hay imágenes para ti. No hay imágenes a 10. ¿Pero por qué? Saltarse las normas de la Isla de las Tentaciones tiene graves consecuencias. Oye, esto es de ser malas personas, eh. Yo entiendo que tenéis que castigar a la muchacha, yo estoy de acuerdo. ¿Pero por qué me tenéis que castigar a mí? ¿Me explicas ahora de que como yo? Castigadla a ella, macho, mandadla a su habitación. ¿Pero por qué me tengo que fastidiar yo por culpa de esta señora? ¡Meliaset! ¡Exijo venganza! Y tú, Melissa, no deja de llorar ya, hija mía. Si hay imágenes, lloras. Y si no, también. Es que esta chica parece un grifo. Me gustaría presentaros a alguien. Ella es Patri. Mi chico se llama Alessandro. Es Alessandro Libri. Ah, lo tengo en Instagram. Uy, 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 uy. Sí, 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 sí. Mi sentido arácnido me dice que aquí pasa algo. Yo creo que a Marta le suena un poco el nombre. Llamadme Sherlock Holmes. Mi novio y él no se llevan bien, lo sabes, ¿no? ¿Por qué, Marta? Porque, bueno, le estuvo un gran hermano, como yo. Mi novio nunca le gustó. Le pareció un poco echado para adelante, pero que no. O sea, siempre le tuvo maní. Se llevan mal, ¿no? Sin motivo. Simplemente se odian. Bueno, vamos a ver cómo de mal se llevan. Oye, porque se deben llevar a matar. Va a haber una masacre aquí. Me gustaría presentaros a alguien. Os presento a Aless, vuestro nuevo compañero. No, tío. No, rey. Por Dios, que alguien llame a la policía. Somebody call the police. Producción, que alguien los pare. Se van a matar. ¿Cómo que se van a matar? No veas de Marta. Uf, uf, uf. ¿Qué mal se llevan? Menos mal que nos has avisado, porque si no es que aquí iba a ocurrir una desgracia. A mí hay algo aquí que me huele un poco a culo. Marta, mi amor, yo creo que hay algo que sabes y no nos has contado. Confiesa, maldita. Mi churro, que te voy a echar de menos. I love you, churro. I love you. Después de mi concurso, tonteé un poco con Alessandro Lidi. Pero Lester creo que ni lo sabe. Entonces, yo no quiero que Lester se entere de que estuve tonteando con Alessandro. Me parece que tú sabes más de lo que estás contando. No, 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 para nada, ¿eh? ¡Ajá! ¡Lo sabía! Mi sentido de arácnido no falla, baby. Y todavía lo niega, ¿sabes? La colega. Anda, que no os gusta el salseo, Mediaset. Teníais media España para meter deseando ir al programa. Y mira quién metéis, ¿eh? Sois unos traviesos. Lester, hay imágenes de Marta para ti. ¿Qué? ¿Cómo te has levantado? Veo que el chaval es atento con ella. No creo que me vaya a cambiar por ese. Yo tampoco lo creo, Lester, amigo mío. No tienes por qué preocuparte. Marta jamás te cambiaría por alguien más joven, más guapo y más atento que tú. Nunca. Y que al final lo que siento es inevitable. Pues menos mal que no te cambia Lester, porque si te llega a cambiar del polvazo que le pega al chaval en la piscina, sale embarazada hasta la presentadora. Cristian, es tu turno. Yo siento que contigo no se puede abrirme. Yo veo un chico súper sensible. ¡Hostia! Eres súper sensible. Yo contigo puedo abrirme. Eres muy sensible. Ven, enséñame tu sensibilidad. Tom, es tu turno. Me decías que no sabes ni cómo estás. No te he dicho, Sandra, estoy perdido. No tenía que ir tan rápido con Sandra. Bueno, parece que Tom por lo menos se ha dado cuenta de que se ha equivocado y ha reconocido su error. Oye, es un paso. Mis huevos morenos. Mirad, 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 mirad cómo se arrepiente. La noche con Sandra, muy bien. Como siempre. Te cago. Me muero. Madre mía, cómo lo ha puesto. Se te ve arrepentido, ¿eh? Otra cosa no, pero yo en esas arremetidas que le estás pegando a la ingle de Sandra, yo arrepentimiento veo. Tú estarás muy perdido, máquina, pero las bragas de Sandra, eso, eso lo has encontrado a la primera. Vamos, no se te han escapado, ¿eh? Si vino hasta la villa y no había nada, pues ahora no tenía nada en mente de hacer nada con nadie. Pero después de lo que pasó, me he dado cuenta que no quiero una vida así. Si eso está muy bien, amigo mío, yo me alegro, de verdad, te doy la enhorabuena por haber abierto los ojos, pero no le metas el pene a la primera mujer que se te ponga adelante. Esa no es la solución, amigo mío. Es como si te compras un submarino y dices, uy, se me mojan los cristales, voy a ponerle un limpia-parabrisas. Hola, policía, sí, mire, deténgame por ese chiste, por favor, no merezco seguir en libertad. Pablo, es tu turno. Marta, ahora yo te hago una pregunta. Ve o... Lo estás pasando muy mal. Sí, te iba a salir un rato malo. Ala, como las niñas pequeñas, tenemos ocho añitos ahora. Hola. Hola. Ay, tía. A Marta le gustas. Te cambio a Charizard por Blastoise, que lo tengo repetido. Madre mía, Pablo, ¿cómo la va a poner? Ya fuera de bromas, lo que este chico está aguantando con lo bien que se está portando es que es de ser un santo. Fijaos si es buena persona, Pablito, que él no madruga. Él no madruga para que Dios ayude a otro. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Yo no sé qué me pasa hoy con los chistes malos. Oye, pido disculpas públicamente. Si tuvieras a Mike adelante, ¿qué le dirías? Que me ha decepcionado. Y que ya su palabra para mí no vale nada. Obviamente yo no puedo desenamorarme. Necesito hablar con ella y que me cuente qué se le ha pasado por la cabeza. Lo que se le ha pasado por la cabeza, si quieres, te lo digo yo, amigo mío. A tu novia se le ha pasado por la cabeza la tremenda tula que le cuelga a Oscar. De nada, fiera. Venga, a seguir con tu vida. Ve a la cama y antes de dormir, mete la mano debajo de la almohada. Marta es una chica sencilla. Ella se conforma con poco. Si tú alguna vez quieres conquistarla, debes saber que ella no es una chica exigente. Con que sepas decir más de dos palabras seguidas y tengas la inteligencia suficiente para no cagarte encima, la tienes medio hecha ya. Dani le ha escrito una carta de amor porque tiene 7 años el chaval. Acaba de cumplir 7 añitos, Dani. Le habrá puesto corazones, ¿sabes? Encima de la I en vez del punto un corazón, como cuando estás en primaria. Y ella dice, ¡ay, que me muero, que sabe poner las tildes! Este es estudioso, nena. Este, por lo menos, hasta tercero de la ESO ha llegado. Te lo digo yo, ¿eh? Patri, ¿te estrenas? Bueno, voy a escoger a Jorge. Es un chico que me hace reír, es muy simpático y creo que no lo vamos a pasar muy bien. Sí, sí, claro que sí. Es un chico muy gracioso, sí, señor. Muy simpático, Jorge, es un cielo. Le voy a dar la cita a Lía. Pablo, perdona, Sandra, a mí yo lo he estado pensando también, llevo poquísimo tiempo aquí. Y también me hubiera gustado tener mi primera cita con Lía. Pero bueno, vamos a ver, tú, 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 ¿a dónde vas, lagartija? ¿Qué es eso de llegar aquí el último y decir que quieres la cita de Pablo? ¿De qué vas tú, viejuno? ¿Qué tienes cara de viejuno? ¿Qué tienes cara de historia? ¿Qué está pasando por un mal momento el chaval, hombre? Un poquito de solidaridad masculina. Me tuve que meter por medio porque yo quería luchar por mi cita, claro, y no me la voy a dejar escapar. Pero ¿cómo que luchar por tu cita? Vamos a ver. Este chaval se piensa que está en Mujeres y Hombres y viceversa. Él quería ir a Mujeres y Hombres y viceversa. Este no sabe dónde está. A ver, producción, por favor, lleváos. Ha habido un error, Garrafal. A ver, yo con Pablo he congeniado muy bien desde el primer día. Alessandro físicamente está muy bien. Creo que voy a empezar a conocer un poco más a Alessandro. Alessandro, por favor. Pablo, bro, hay días que es mejor no levantarse de la cama. Primero le roban a la novia, ahora le roban la cita. Oye, mira, si queréis que se vaya el muchacho, decídselo directamente, pero tampoco lo estáis puteando. Claro, hombre, porque tocarle el culo a otra mujer que no es tu pareja, eso no es pasarse de la raya. No, cabrón, yo le metí el pene, pero nada, un poquito, sin pasarme de la raya, tú sabes, con respeto. Bueno, 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 esta chica ya no sabe ni dónde está. ¿Se está acordando del novio o no? Guau, 11 años, tú, es que es muy fuerte, ¿eh? ¿Te hace un coito o qué? ¿Estás pensando en tu novio o te pica la chochanera? Aclárate, baby. Vale, lo quiero muy bien, chico. No te preocupes, hablamos mañana, me da igual. No hablas contigo. Pues si es lo que quieres, yo no te puedo obligar a que hables conmigo. La pasión es que piénsate las cosas mejor antes de hacerlas. Claro que sí, Oscar, buena tula, mi niño. ¿Os imagináis que ahora por tonta Oscar pasa de ella y se queda sola? ¿Cómo? ¿Qué Oscar ha pasado de ti? No lo siento, yo ahora me voy... Ah, que se ha ido con Alessandro. Bueno, venga, vale, volvemos. Pero es la última que te pasó, ¿eh, Cari? Los que se pelean se desean, que nosotros nos deseamos mucho. Y por eso nos peleamos. Era tú la cita que me espera a mí hoy. Claro que sí, los que se pelean se desean. Mike Tyson, cuando le arrancó la oreja a Holyfield, fue un arrebato pasional. Entre yema y yema hace como el prepucio. Vete a tomar por... Pedazo de hijo de... Con mal cáncer te den la punta de la... Por... Hay que ver, ¿eh? ¿Cómo me quiere mi niña? Guapa tú. Y cuéntame un poquito, ¿qué es lo que te gusta de mí? A mí es que físicamente de ti me gusta absolutamente todo. Todo, todo. Todo, todo. No hay ninguna parte de mi cuerpo que no lo has visto todo. No, bueno, todo, todo. Que no te guste, por lo que has ponido. No me digas esa cosa, ¿eh? Bueno, 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 bueno. One day, that's all I need. Un día lleva en la casa y este señor ya quiere sacar a pasear sus dos centímetros de pura furia italiana. Como lo deje en una semana, este sale con tres hijos, cuatro nietos y uno de ellos con la comunión hecha ya y todo. Ya, pues se ha dormido de locos, ¿eh? Me coge esta montana y me dice lo bien. Y lo del del amor ahora. Ayer ya me dijo por qué no nos vamos a España si ya lo hemos hecho todo aquí. ¿Y yo? Tom Bruce, fijo da... La monedización. Para querer a Melissa y estar tan... Para querer a Melissa y estar tan... Para querer a Melissa y estar tan perdido hay cosas que las tienes muy claritas, ¿eh? No te llegaba con darle un meneo por la noche que te has levantado con la tienda de campaña montada. Que si quieres ir a España y dices, anda que no eres listo tú. Se va a ver, se va a ver en un follón que no sabe ni tú dónde sabe, tío. Yo foco tú, deja de dar un ratico de calor, para un poco. ¿Tú no sabes que los bombones nos derretimos al sol? Me cuesta bastante controlarme con Óscar porque lógicamente hay deseo sexual. No quiero ir tan rápido, me gustaría conocerlo más lento y bueno. Bueno, mira, si al menos después de cagarla de esa manera con tu pareja, al menos haces las cosas bien con el chaval, lo apruebo. Al menos ya que dejas a tu novio mal delante de toda España, pues recapacitas un poco. Bien, Maika, bien, I like that. 10 puntos para Gryffindor. ¿Pero por qué esta gente miente más que habla? Bueno, y el otro haciéndose el tonto. ¿No te gustaría hacer el amor? ¿A quién? ¿A mí? No, Óscar, no, a ti no, a la tumbona que tienes detrás. Oye, que la he visto receptiva. Para finalizar, como siempre, vamos a ver el principio de la hoguera de las chicas. Ya sabéis que a estos de Mediaset les gusta cortarme las hogueritas a mitad para que no pueda hacer yo el vídeo completo. Muchas gracias, de verdad. A mí me gustaría ponerla entera, pero ya sabéis cómo es esta gente, le gusta dejarte con la miel en los labios. Patry, hay imágenes de Alex para ti. ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? ¿Cómo tengas todo tan tieso? ¿Hay alguna otra imagen? ¿Qué te ha parecido el vídeo? ¿Hay alguna otra imagen? Contesta, por favor. Yo no me había dado cuenta de un detalle que me ha dicho un suscriptor por privado. No ha sido solo una persona, habéis sido varios los que me habéis comentado este detallito que a mí se me había pasado. ¿Vosotros os acordáis de la canción del pollo, pollo, po? A las chicas de verdad nos gusta el pollo frito, a las chicas de verdad nos gusta el pollo frito. Pues yo no me había dado cuenta, pero nuestra querida Pou resulta que es la protagonista de ese vídeo. Os dejo el clip por aquí para que lo veáis vosotros mismos. Las chicas de verdad nos gusta el pollo frito, a las chicas de verdad nos gusta el pollo frito, a las chicas de verdad nos gusta el pollo frito. Y por cierto, que alguien le dé a esta mujer con una escoba que se ve que se ha quedado pillada. ¿Qué te han parecido las imágenes de tu novio? ¿Hay alguna otra imagen? Responde. ¿Hay alguna otra imagen? Dilo otra vez y te pongo la boca de corbata. ¿Hay alguna otra imagen? Solo voy a decir que quiero una hoguera con Alessandro. Ha pasado el límite que yo no quería que pasara. ¿Cuál es el límite? Faltarme respeto. Resumen. Que quiero una hoguera con Alessandro. Quiero una hoguera con Alessandro. Ha pasado el límite que yo no quería que pasara. El límite para faltarle al respeto a esta chica debe ser existir. Tú existes, tú existes y automáticamente ella está ofendida. Dame una barra de pan. Claro, son 80 céntimos si es tan amable. ¿Cómo? ¿Que tú me vas a cobrar el pan? Una hoguera de confrontación. Es tu primera hoguera. Voy a ser clara otra vez. Quiero una hoguera con Alessandro. Y yo te respondo claramente. Que tendrás que esperar. Lo que no puedes hacer es, a la mínima que algo no te guste, pedir una hoguera. Claro que sí. Ponla en su sitio. ¡Oh, mala! No se piden hogueras. Patri. Patri. Quiero una puta hoguera de confrontación con Alessandro. A ver si lo entendéis. Patri. No se piden hoguera de confrontación con Alessandro. 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 ¡Gracias!